Querido Javier, querido Pablo, yo quería tener una charla sobre el valor de la libertad, qué está pasando con la sociedad argentina, lo que planteaba recién, por qué crees que los liberales o la libertad o el discurso de la libertad se había puesto tan incandescente. Pero antes de ir a eso te quiero preguntar, bueno, te quiero pedirte tu opinión sobre esto. Bueno, yo en distintos programas, mismo lo hice aquí en el programa de Johnny, definía a Alberto como un inmoral. Y en ese momento, digamos, hasta generó cierto sacudón. De hecho, en la mesa de Mirta, digamos, casi que me quedé más solo que Adán en el Día de la Madre, hablando de la inmoralidad del presidente, porque se estaban discutiendo aquellas visitas que el presidente recibía en Olivos, y yo señalé que se estaba desviando la atención, porque una de las cosas que yo decía es, mira, en primer lugar uno no tendría por qué estar metiéndose lo que hace, digamos, o sea, el presidente, sus sábanas, o sea, no es de nuestra incumbencia. Si quiere, digamos, estar con un ejército de meretrices, que lo haga. Ahora, después había otras cuestiones. La primera era si lo estaba haciendo con el dinero nuestro o el de él, ¿no? Porque no fuera cosa que se estaba haciendo el galán, en un cabareco, la billetera nuestra. Pero había otro tema que era más complicado y que era el tema que lo mostraba como un verdadero inmoral. Y es que él había fijado las reglas de juego y él mismo las estaba violando. La igualdad ante la ley. Exactamente. Que si hay algo que se caracteriza por haber sido un importantísimo logro del liberalismo, es justamente la igualdad ante la ley. Entonces, él estaba fijando las reglas, pero él no las cumplía. Y eso ya era bochornoso. Digo, ahora veo que muchas personas del arco político se suman, los opositores, los pseudo-opositores, disculpame, se escandalizan por todo esto. Sí, pero la pregunta es, ¿qué tiene esto de diferente a lo anterior? En rigor respecto a los actos irregulares, nada. Pero el presidente hoy demostró que no solo es un inmoral, sino que además está muy lejos de ser una persona de bien. Es decir, demostró ser como son todos los políticos de esta oligarquía que nos viene empobreciendo hace 100 años. Porque, ¿qué fue lo que hizo? Como hecho estilizado, le echó la culpa a otro. Es decir, la inflación es culpa de los supermercados, de los empresarios, de los sindicalistas. La deuda es de Macri. Y, digo, la culpa ahora es de Fabiola. Es decir, lo importante, como hecho estilizado, es le echó la culpa a otro. Ahora, lo cual ya eso es aberrante. Independientemente de quien sea la persona que acusa. Ahora, después hay un elemento peor. Dios se lo hace a un familiar, a un, digamos, miembro de su familia. A ver, digamos, o sea, yo, digamos, con mis hijitos de cuatro patas, antes de exponerlo a algo, digamos, doy yo mi vida. Déjame que salgamos de esto un minuto. Salimos y no salimos. La igualdad ante la ley. Cuando yo veo, todo el mundo, no yo, todo el mundo, te conozco desde hace ya mucho tiempo, pero cuando el sistema político, los medios, vieron a un Miley, rodeado de muchísimos jóvenes en Palermo, dijeron, epa, ¿qué pasa con Miley? ¿Qué pasa con la libertad? Yo quiero preguntar. ¿Representás qué cosa? A ver, no, no, digamos, decir que yo represento... No, 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 que valores representás. Ah, ok. O sos un rockstar. A ver, yo, digamos... Dejame que te quieras hacer de abogado del diablo. ¿Tus seguidores crees que buscan la libertad que vos representás en tu discurso? ¿O están adorando a un personalismo? No, ellos están por las ideas de la libertad. Hay una parte que sí, mirá, me emociono, que si vos mirás el discurso, es maravilloso. Vos me conocés a mí y yo tengo una admiración superlativa por nuestro gran profesor Alberto Venegas Lynch, hijo. Que es el máximo exponente del liberalismo argentino de toda la historia. Que es mutua. Probablemente uno de los más grandes de la historia del liberalismo. Y, ¿qué es lo que dice Alberto? Dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Basado en el principio de no agresión. En el respeto, digamos, al derecho a la vida, el derecho a la libertad y al derecho a la propiedad. Y, ¿sabés qué es lo maravilloso, Pablo, de esto? Que mientras que yo, digamos, estaba en esa parte del discurso donde estaba replicando, digamos, los argumentos de la izquierda que nos acusan de totalitarios y le estaba demostrando que eso es falso. Porque en realidad los que tienen el problema del totalitarismo son ellos, porque, digamos, ese sistema que aplicaron ellos solo se aplicó por la fuerza. Que además fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos. Que, por lo tanto, nosotros, adhiriendo al principio del liberalismo, no podía ser consistente eso. ¿Y sabés qué era lo emocionante? Que cuando yo empiezo esa parte de recitar las consignas del liberalismo, el público, si vos querés, los individuos que estaban ahí empezaron a recitarlo. Qué bueno. ¿Crees que eso es, y vamos a ir a un pequeño corte, ¿crees que eso tiene que ver con las faltas de libertades crecientes? A mí me da la sensación que hemos ido perdiendo, como la rana hervida en agua tibia, primero las libertades en parte, las hemos ido entregando. ¿Crees que hay una rebeldía de los más jóvenes a esa entrega que han hecho sus padres? A ver, ese punto que vos estás haciendo es muy bueno. Y yo lo suelo explicar desde otro lugar. Hoy el status quo es de izquierda. Estamos dominados por lo políticamente correcto, que eso es el marxismo cultural. Y sabes que los más jóvenes se dieron cuenta que eso es el camino a la pobreza, eso es el camino a la esclavitud. Y entonces ellos, digamos que son naturalmente rebeldes, decidieron rebelarse contra el status quo. Decidieron ir contra el status quo. Ir contra el status quo hoy es ser liberal, porque el status quo es socialista, ya sea de malos modales y de buenos modales. No me vas a... voy a ir a una pausa, pero te voy a dejar planteado esto. Porque me queda un tema. El marxismo cultural, el marxismo cultural, es el llamado progresismo... No me lo contestes. Pausa. Ya está Luis Majul preparado con su mesa de voces del viernes. Impresionante. ¿Cómo andas, Luis? Muy bien, muy bien. Te estoy siguiendo muy atentamente a vos, a mi ley, al pase que hiciste con Johnny. Yo le puedo poner dos conceptos de lo que está pasando. Uno es vergüenza. ¿Viste cuando decís... Ay... Sí. Me da vergüencita. Y el otro... Tristeza. Eh... Coincido con los dos términos. Eh... Eh... Ya voy con vos, Luis. Eh... Marxismo cultural. Bueno... ¿Es progresismo? Bueno, a ver... Eh... Justamente, después de la caída del muro... El muro aplasta a los zurdos. Y se reconvierten. Se refugian en Gramsci y deciden meterse en la cultura, ¿Sí? En los medios. Y, básicamente, en la educación. Y de ahí empezaron a formatearle... A la cabeza, la cabeza a la gente, con lo que es políticamente correcto. ¿Sí? Que en el fondo es el marxismo cultural. Y en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a degradar los valores morales de la sociedad. Porque, ¿cuáles son los valores morales en el fondo del socialismo? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo. Y si es necesario, ese sistema no duda en el asesinato, poniendo siempre al colectivo por sobre el individuo. Que es, en el fondo, exterminar el individuo. Y, ¿sabes cuál es lo peor de todo, Pablo? Que cuando vos abrazás ese conjunto de valores morales que son repugnantes, la consecuencia son instituciones inmundas que terminan detonando el crecimiento económico. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de ello? Que te explota la pobreza. Y en un país como Argentina, por ejemplo, tenés 10% de indigentes. Si en el país de los alimentos hay un 10% argentino que no morfa. ¿Vos crees que la penetración cultural de este pobrismo, este nacionalpopulismo, es reversible en la Argentina? Sí, sí. Es reversible, sí. Pero, ojo, porque cuando vos vas a ir sobre lo que es la idea de la justicia social, ojo que está desparramado por todo el arco político. Por eso yo hablo de ir contra el status quo. Porque tanto el socialismo de malos modales como el socialismo de buenos modales trabaja sobre la idea de la justicia social. Entonces, básicamente, hay un problema de velocidad, pero el lugar final es el mismo. Entonces, ¿esto puede ser revertido? Sí, pero tenemos que hacer un giro de 180 grados. Es decir, tenemos que volver a abrazar las ideas de la libertad. Y si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, Argentina va a tener futuro. Pero solamente vamos a tener un futuro próspero si ese futuro es liberal. Como un tipo que cree en un futuro liberal, te digo, el gran peligro... Liberal de primeras marcas, no de segundas marcas. O de impostadas. El gran peligro de esta válvula de escape, de que el liberalismo se ponga de moda, es que se quede en ser solamente reacción contra el sistema. Yo creo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros estadios, es... y esto, ¿sabes qué? Lo señaló Alberto Venegas Lynch, hijo, en una tenida académica que tuvimos una vez, dijo que este resurgir y renacimiento liberal lo veía con mucho más optimismo que, por ejemplo, el que hubo en los ochentas. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que hubo en los ochentas, hoy los chicos están mucho más formados. Hoy, ¿me entendés? O sea... Hay más información también. Exactamente. Hay más interconexión. Hay más cooperación. Hay más redes. Hay más horizontalidad. Puedo contar una anécdota. Un poco subido de tono, juro que no tiene límites escatológicos. Venimos muy bien hasta ahora. Pero, digamos, un amigo en común, Berti, va a ver mi obra de teatro al Regina, cuando, digamos, hacíamos el consultorio de Milley. Sí. Y fue muy gracioso porque cuenta que cuando fue al baño, los chicos discutían libros de Rothbard mientras que estaban en el baño. Es decir, la diferencia de este movimiento es que esos chicos no solo recitan de memoria las bases del liberalismo, las internalizaron en su sangre. Por lo tanto, no los van a poder engañar con liberalismo de pacotilla, con sepulcros blanqueados que lucen bien por afuera y están podridos por dentro. Ellos ya llevan el liberalismo en la sangre. Hay futuro y ese futuro es liberal. Parece, por momentos, un poeta. Es Javier Milley. Un fenómeno político. La libertad, además, es inspiradora. Probablemente sea una de las mejores musas. Y yo, que soy un bodoque, porque de formación original, economista, matemático, puedo, gracias a la libertad, sonar como un poeta experimentado. Gracias, Javier. Gracias, Pablo. Querido Luis. Bueno, ya...